¡Gracias! El 93% de los incendios son evitables y por eso yo traslado desde aquí ese mensaje fundamental de aplauso y reconocimiento público a todos los que de una u otra manera intervienen en la extinción de los incendios y condena absoluta a quienes ponen en riesgo no solamente nuestro patrimonio natural sino los bienes personales sino lo más preciado que tenemos que es la vida humana.